A solo días de que comience la Copa América 2024, Moni Vidente, reconocida por sus acertadas predicciones en diversos ámbitos, ha revelado quién podría alzarse como el nuevo campeón del emblemático torneo sudamericano. A pesar de la competitividad de varias selecciones participantes, solo una podrá llevarse la gloria final. Conjugando sus visiones con la realidad del fútbol actual, Moni ha señalado que una de estas potencias se destacará hasta la fase final, donde uno de sus astros volverá a brillar intensamente a nivel mundial. Sin embargo, esta vez no se limitó a proclamar al ganador, sino que también aventuró a prever que otro equipo marcará presencia en este prestigioso torneo de selecciones. La fama de Moni Vidente trasciende fronteras, consolidada por sus certeras predicciones sobre fenómenos climáticos, eventos políticos, desastres naturales y aspectos de la vida de celebridades. En esta ocasión, la célebre astróloga cubana ha dirigido su mirada al ámbito deportivo, anticipando no solo quién podría alzar la Copa en la Copa América 2024, sino también cuáles serán los protagonistas de la gran final. Utilizando su canal de YouTube, donde además comparte horóscopos diarios, Moni ha lanzado sus pronósticos con respecto al desenlace del torneo continental más antiguo del mundo. Para empezar, a través de su canal de YouTube, en el que también sube el horóscopo diario, Moni Vidente afirmó que hay un jugador en especial que tendría mucha suerte durante todo el compromiso deportivo y este es Lionel Messi, el famoso 10 de la selección argentina. La cubana ha asegurado que el astro sudamericano tendrá ese factor de su lado este año, lo cual podría ser determinante para que su equipo se corone campeón. Según la vidente, el atacante jugará un papel crucial en el desempeño del equipo, lo que influenciará de manera positiva los resultados del torneo. Además, la vidente ha mencionado que, en caso de no ser argentina el equipo ganador, México podría llegar a alcanzar un estatus notable en el fútbol internacional, lo que sugiere que el torneo será altamente competitivo. Al profundizar en sus visiones, Moni Vidente ha identificado a tres selecciones como principales contendientes al título, Argentina, Uruguay y México. La inclusión de Argentina como favorita no sorprende, dada su reciente victoria en la Copa del Mundo y el liderazgo indiscutible de Messi en el campo. Según Moni, estas selecciones poseen las cualidades necesarias para destacarse en el torneo y podrían ofrecer un rendimiento sorprendente. En cuanto a México, la vidente ha visualizado una renovación bajo la dirección de Jimmy Lozano y el apoyo del legendario exjugador Rafa Márquez. A pesar de los obstáculos y las derrotas, veo a México capaz de levantarse y luchar por el título, afirmó Moni. Respecto a Uruguay, Moni ha subrayado su histórica rivalidad con Argentina y su sólido desempeño en competiciones internacionales, factores que los convierten en un rival formidable en la Copa América. Además de sus predicciones para la Copa América, Moni Vidente ha extendido su visión a otros eventos deportivos de relevancia global, como la Eurocopa. En este contexto, ha identificado a Francia y Alemania como los principales favoritos para alzarse con el título europeo. También ha mencionado que selecciones como España, Portugal e Inglaterra exhibirán un desempeño destacado en el torneo continental, demostrando así la amplitud de su conocimiento y su capacidad para anticipar resultados en el ámbito deportivo. ¿Se dará?